Como un paso significativo es interpretada la orden de arresto contra Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional, que lo acusa de deportar ilegalmente niños ucranianos a Rusia. No obstante, esta sentencia pudiera dejar sin cuidado al presidente ruso, dado que su gobierno no se adhiere a la política internacional, según expertos consultados por Voz de América. Es más bien una derrota diplomática y de relaciones públicas, y por consiguiente también una derrota para Rusia desde el punto de vista de su imagen. Sin embargo, dudo que el Kremlin le dé mayor importancia a este evento y probablemente va a minimizarla. Rusia no es parte de la Corte Criminal Internacional, por lo que no reconoce ninguno de sus fallos, ninguno de sus mandamientos. Y pues eso hace entonces que cualquier dictamen, cualquier resolución de la Corte no va a ser reconocida por Rusia. Sin embargo, ambos politólogos interpretan que para la ejecución de este arresto, Putin debería encontrarse en un país que reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Él está confinado, por ejemplo, si él viajara a una cumbre en un país que no sea de los aliados o no sea Rusia, a él podrían arrestarlo. Pero la ejecución va a depender puramente de la cooperación internacional, por lo tanto ya ahí entra entonces el juego político, que es una arena en la que el señor Vladimir Putin se mueve con bastante facilidad y mucha maestría. De acuerdo con el profesor Eduardo Gamarra, esta orden de arresto confirma lo que se ha denunciado durante la invasión a Ucrania, la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de Putin. José Pernalete, Voz de América.